Pense que no Tú no me quisiste hablar sin razón ¿Qué voy a hacer si no logro comprender tu corazón? Cuando llego a casa veo la cama por hacer Miro una sandalia que tú ya no calzas más Lloro muy solito sin saber cómo y por qué ¿Cuál es la causa de no verte? Más Pensé que no, que no, que no, que no me importaría tu amor Así pensé, más voy sufriendo un gran dolor Hoy te vi Tú no me quisiste hablar sin razón ¿Qué voy a hacer si no logro comprender tu corazón? Cuando llego a casa veo la cama por hacer Miro una sandalia que tú ya no calzas más Lloro muy solito sin saber cómo y por qué ¿Cuál es la causa de no verte más? Lloro solito, solito, solito pensando Sustiendo este cruel dolor Lloro solito, solito pensando, pensando en tu amor Nunca pensé que podrías dejarme solito mi prieta sin tu querer Ven que se muere, ven, ven que se muere tu negro con las esperanzas de volverte a ver Lloro solito, solito pensando mi negra Sufriendo este cruel dolor Lloro solito, solito pensando, pensando en tu amor Pensé que no